bien bien oh si wow wow mira nos cogieron fuera de base wow 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 arny 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 apriétate apriétate le dijeron apriétate a a arnold y se fue allá a cancún y mira se aprieta un poquito se aprieta un poquito muy buenos días bienvenidos a otro episodio del mañanero aquí en all good sell el día de hoy nos encontramos con el señor arnold giovanni delgado también cornejo nuestro invitado especial el pariente vamos a hablar un poco de ti pariente como has estado que nos cuentas que hay de nuevo nuevos proyectos nuevas cosas se vienen háblanos un poco sobre que está pasando en estos momentos con el pariente en estos momentos está pasando por mi la idea de tomar una no sé ¿quieres tomarte algo? no está caliente el día y que se quita una sed es difícil de contener no somos menos costos no 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 sé por qué aquí como que está muy cerca la no si nos dijeron que de pronto iba a haber ley seca estamos preparando dije no la ley seca como que está muy triste la cosa no 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 pero tiene que hablar o no 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 si es verdad eso le pasa a este cada vez que lo vean y dice está como triste la cosa sí está seca sí 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 buenos días a toda la racita que ya nos está viendo a través de su canal The All Go Sell y ¿dónde? ¿dónde? ¿vendes más? ¿mascas más? ¿y? ¿y? ¿algo más? míralo, míralo ¿vendes más? ¿cómo lo ves? ¿vendes más? ¿ganas más? buy more, sell more, gain more ¿dónde compras más? ¿vendes más? ganalas más eso tú si te la sabes tú eres el mero mero ya te debes de saber el padre nuestro y si no te lo sabes que haces aquí la neta trabajando aquí ¿qué harías? no te lo supieras yo porque no trabajo aquí yo tengo la idea de qué haría pero pues no así pero como no como como ya tienes estás en una empresa o estás en un negocio estás trabajando tienes que aprender las cosas de ese lugar porque ya te lo tienes que saber exacto ¿cómo se les logra de tu compañía pariente? el LAX LAX Paquetería Express rápido y seguro rápido y seguro para preservar pariente explíquenos los proyectos que estás haciendo ahora los proyectos que estamos haciendo ahorita estamos ahorita con un proyecto también de un es un blog que estamos haciendo con Escápate TV ya lo tenía yo obviamente ya lo tenía ya tenemos videos ahí también en el canal de YouTube si lo buscan ahí en Instagram o ya lo tengo y donde nace Escápate TV porque Escápate TV es un buen nombre te digo Escápate TV Escápate pues nació ya yo tenía siete años todavía estaba en otra radio y se hizo eso porque también empecé a grabar en medio tiempo yo empecé a ver todos los que ya me empecé a hacer como influencer en ese tiempo empezaba a grabar y me iba a los lugares a grabar a cantos hay clases ahí si ustedes se meten a verlo estoy en muchos nightclases y preguntaba si a la gente se me va un poquito de desmadre con todo y que es lo que estaba estoy haciendo ahorita otra vez retomándolo y me voy a hacer los lugares de un evento o tipo blog es un blog oh que bien a Miguel le dijeron Escápate TV y fue y se escapó ya no fue Tenerico no se escapó oye Maríte pero que bien entonces Escápate TV es un proyecto que no es nuevo pero que está retomando ese proyecto estás entrando nuevamente en eso es un blog vas a las discotecas a más que todo restaurantes restaurantes también pues vamos a lugares mostrarnos lugares donde puede la gente viajar si tú viajas o algo o yo a veces me sale ah tú no estás al lado digo que tal vez la próxima gente Escápate TV debe estar en Vegas a ver entonces escápate ah sí de año 21 añitos cumple 21 añitos ¿no? ¿sí? ¿ya vas a poder ¿ya vas a poder invitar a los amigos? ¿ya vas a poder chumar? no no chumar siempre ha podido legalmente no legalmente no legalmente no legalmente no vamos a poder chumar legalmente ya chupaba desde antes exactamente para todos nuestros seguidores es nuestro bello compañero amigo obviamente parte del equipo de Friar porcel cumpleaños este ¿cuánto es el 16 cumples? el 15 el 15 cumple 21 añitos también para los que sea el Bruce también está cumpliendo 21 años Bruce aquí estamos mira puro pollo papi ay 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 Bruce ¿cómo estás? feliz cumpleaños Bruce sigue Bruce mira Bruce tiene un nuevo corte quedó como cristiano no precisamente cristiano 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 con biblia espérate ahí viene el hermano trae la biblia me digo quedó como cristiano no Ronaldo sino como cristiano la verdad si 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 esa es la venta no 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 hoy se te bañaste hoy se te bañó tú que bañar a la iglesia así debería así debería de venir diario pero si imagínate dos de de nuestros compañeros y amigos aquí el bolso de 21 años la verdad felicidades a los dos ojalá podamos hacer es como compañía que le dan a los cumpleaños no podemos decirlo así en cámara oye no pero estando aquí hablando de todo un poco honestamente son dos cumpleaños ellos tienen planes o lo que sea pero cuando vuelvan ¿por qué no nos ayuda a escapar de TV para hacer un evento para los dos muchachos en algún lado no sé en un club que tú vayas y digas sabes que es el mejor sitio para festejar 21 años no yo no sé por qué no lo puedo decir pero este ¿qué dijo? ay 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 no sé pero parece que él te conoce de atrás ya hace años no sé qué está hablando con el chulo la neta pero sí podemos armar algo todo podemos armar este 21 años un pastelito si sería bueno si sería bueno algo así honestamente sería bueno para ir al equipo al equipo tenemos una reunión en algún sitio que nos acompañe a escapar de TV podemos hacer un video para escapar de TV pronto hacer el pastel de sexy sexy saludos sexy sexy ya sabes sexy sexy y aparte entonces del escape de TV lo está retomando qué otras cosas se vienen la paquetería sabemos la paquetería ya no olviden ver nuestros otros videos también con el pariente donde hablamos sobre la paquetería inclusive tenemos un video completo donde lo dedicamos a la paquetería muy buena paquetería muy recomendada síganos por favor en sus redes sociales ¿cómo estás en las redes sociales? Lax Paquetería Express está ahí en las redes sociales ahí lo pueden encontrar pueden seguirle darle la manita o el programacito like, comment and share ¡Oh, guau! ¡Ay, guau! ¡Guau! ¡Habla, señor! ¡Habla, señor! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale a la campanita! ¡Dale a la campanita! ¡Dale a la campanita! ¡Dale a la campanita! Ok, ¿no es tu función? No, no, no ¡Dale a la campanita! ¡Ay, no! Para que lo sigan este acá me están colaborando ¿verdad? Es que es barbero ¿Quiere su cumpleaños? ¿Pero si es? Sí, sí Es verdad, es verdad Él es así No, sí Ya se le conoce de lejos Yo creo que lo iba Sigue hablando inglés ¡Ah! ¡Los coches! Dice, güey, güey Yo también te entendemos, güey Como lo digas Pero, ay, allá vi pasar a Mimoso ¡Uf! ¡Ay, el Mimoso! Mira, lo tan bonito Entonces, tenemos dos muchachos que cumplen 21 años Dos muchachos que cumplen 21 años O, a lo mejor usted quiere hacer una reunión para los muchachos Una carnita asada Que es la meta Que es la meta Mira, ahora Bueno, la meta Yo creo que las metas no han cambiado en el aspecto de escapa La generación con la que estuve trabajando en ese tiempo ¿Qué es la mejor generación? Sí Sí ¡Oh! 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 Y corta lo que no se Uno viene enfocado acá en el pedo y ese Es madre Lo bueno de ti es que acá enfoca en el pedo Sí, por eso Digo, ahorita estamos trabajando Ya con lo que es la generación Así, más salvada Así como es Este, generación De ellos, entonces ahorita estar trabajando Con los jóvenes, es algo muy diferente Claro que sí El programa ahorita Como lo hacemos, es algo diferente También pues, lo que yo también No digo soy un joven No, estoy más o menos Pero Trabajar también con la juventud es algo bien complicado Porque tienes que aprender a entender Los idiomas Sí, pues Tienes la razón Tienes la pinche razón Entonces, ese es el punto De saber desenvolverte con esa Generación, para poder llegar también A lo que ellos quieren, ¿verdad? Más que nada también Son los eventos Entonces, trabajar con ellos Los videos ahora No son tan largos No, sí, exactamente Antes también los videos Los hacíamos De una hora Ahora ya Ahora ya todo tiene que estar En la bici de acá La bacha Sure, sure, sure No, pero está bien Qué bueno, qué buen proyecto También te pueden seguir Como el pariente ¿No? Estás como el pariente Así es, también me pueden seguir Como el pariente radio Ahí estoy El pariente radio Está en todas las redes sociales El mimoso está desesperado Por entrar Hace un par de preguntas Mimoso, ven por favor Hace un par de preguntas Que tú tienes un par de preguntas Muy interesantes La verdad no me gusta Por los pobres Sí, sí, sí Pero son entendibles Y para que sepas Que el mimoso Es como ¿Cómo se dice eso? De la cuestión en vivo Que prueba Que uno sí puede pasar De No, que puede llegar Al punto donde De chompiras a botija Vamos a poner fotos Vamos a poner fotos Oiga El señor Iván y el gado Aquí se ríen Sí, estamos en el mismo ¿Ustedes tienen alguna foto? Ese pasó El chavo al barril Mira Antes estaban así como él Como allá El que trae la biblia El Damián pasa De ser la popis A Damián A Damián Wow Ay, como Imagínate Como dice Como dice Miguel Guiña Guiña Bueno, no estamos diciendo Nosotros nada O sea, mira Para que no digan Derechos humanos O algo O viene la peta Esa de defensores De animales Y después Se van a dar ¿No? ¿Es verdad? El Damián y vacunado Sí, el Damián No, el Damián Este está vacunado Él no Así es Muchachos De verdad Están cabrones Están Están venidos Por eso ya no voy A los portas No, pero honestamente Es que de vez en cuando Yo creo Pariente Que honestamente Como tú dices En cuestiones de negocios Aquí cuando Cuando hacemos el podcast Nos gusta muchas veces Hablar y dirigir Y ser un poco Serios en lo que se habla Cuando se viene algo Que puede ayudar Realmente a la persona O a todos nuestros clientes Pero de vez en cuando Es bueno meterle Esa mezcla Se hace uno a conocer Más como uno es Realmente Hacerlo más cotidiano Y sacar una sonrisa También Porque no Las sonrisa Es lo mejor Un poco Un poco más ameno Lastimosamente Señor Eliseo Gómez No nos pudo Acompañar El día de hoy Eliseo está jugando A jedredo Eliseo está jugando A jedredo Detrás de cámaras Pasó de ser Rodines A no meter No, pues si Nomás la agarra La agachó Un poquito más Antes la traía Más para arriba Pero antes la traía Así como que Ah, pero ¿Tú sabes Señor Aguadines? No Tú no sabes Yo soy de la nueva Generación Sí, este es De pinche ¿Cómo se llama Este? RBD para adelante No, RBD No, usted no sabe Ni quién es RBD ¿Dónde? 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 ¿De Barney? ¿Qué pedo? ¿Burning? ¿Ese le gusta Que le quede moradito? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así va a estar Así va a estar Con Escapate TV Próximamente En alguna discoteca Cerca de ustedes Por ahí Prontito Lo vamos a llevar Disfrazado de Barney Ay, le traigo a Barney Deja eso Deja eso Para cuando vayamos allá Ok Ya Le atoró un pulmón Ay, Dios Pero qué bueno Tenerte acá de regreso La verdad pues Nos gusta mucho Tu amistad Que vengas aquí Y nos apoyes también A nosotros Para cualquier proyecto Obviamente Siempre estaremos ahí Para ti A nosotros Estamos aquí Para servirle A todo el mundo Así es No olviden Seguirlo nuevamente En sus redes sociales En LAX LAX Paquetería En la cuenta del negocio LAX Paquetería Express LAX Paquetería En el pariente radio Y tienes también Uno para Escapate TV Sí, también Escapate TV Escapate Yo creo que me acuerdo De ver Escapate Viendo Escapate TV Sí Como hace años Like on YouTube Actually Ya Y todo Decían como drama O no Ah, o sea Algunos Ok Por Dios Quiero que sea así Lo de mis compañeros Drama Y este Quiero que le haga drama A este cara Ey, ¿eso que paga? Sí Ya Eso que la gente Lo hacemos drama Lo hacemos drama Ya Lo quiso de Bernie Ya Lastimosamente Llegó a su cumpleaños Vamos a deportarle De Escapate TV Que lo vistieron de Barney Y me quedó traumado Por eso Por eso Por favor Discúlpame No es parte mía Tu hijo está incontrolable Ahora que cumpla 21 Por favor Páralo ya Páralo 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 No hay Decimos eso Porque el otro día Literalmente Vino con los pasamientos Y apretados O sea Estamos hablando De otras cosas De saliendo de contexto Me parecía un sartén Te digo No 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 Ay no No sé De contexto Porque Era plano Por detrás Y con los dos estrellados Tenemos que parar Eso Porque Está oliendo Bullitt Yo no estoy Diciendo nada El y yo Nos matamos De aquí Viendo Como están Agarrando Allí en el Pinche ring Guau Guau No No Yo tenía como 10 preguntas Que te quería preguntar No Pregúntale 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 Algo Guau No Ya me oí Ya No pues Y de allí De Escapate Te vea Hay otro Tipo de Vas a ir a Radio otra vez Sí Sí Ahorita traemos ya Un proyecto Que Próximamente También ya me toca Ir a grabar Mañana Este Vamos a estar Trabajando Todavía no lo puedo Mencionar Aquí Pero Prontito Vamos a estar Allí en una radio En Las Vegas En un money show Oh Qué bien En un money show Que es lo más Complicado Para una radio Sí Los money shows Son Van más Dudo Pero tienes que ser Chistoso Pero para la gente Que no sabe El money show Que En qué manera Primi Va a dar Es que Tiene que ser Un chistoso No necesariamente Es que no necesariamente Tienes que ser chistoso Tienes que llegar Al Al La gente Te cacho Y no te cambies ¿Me entiendes? Aunque seas Chistoso Tú en la radio Es el más Mucho chistoso Cabo Pero a veces Tus chichos Ya caen más Así como los tuyos Entonces ya le van a cambiar Tu mordillo Es el que sale Como a la una de la mañana Que nadie se cambia Sí Pero es chistoso Pero es chistoso El chico No se ríe Pero sí Esa es una de las Bien Bien complicadas Ahorita lo estoy haciendo Proyecto Nuestro amigo Que ha hecho radio Entonces Ya nos sentamos Trabajándolo ya Si se lleva su tiempo Porque para Estar ahorita grabando Para hacer eso Nos llevamos a veces 400 horas Ok Haz de cuenta Aquí como Estuvio aquí Te metes Y te cierran puertas Y Cinco meses Nada No salga Lo que tienes Qué bien ¿Tú quieres ver en vivo? Sí Me está invitando Ahí vi que pusiste Algo así como Una consola Y eso Habías puesto Esa consola Son Consolas especiales Para radio No No es una consola Normal Ya están Son Y son Certificadas Para ya Diferentes Cosas Es el punto Que tienes Que aprender También Trabajar Porque no es Nada más llegar Y Ah No No Te puedes llegar Y esa madre Tienes los botones Tienes programaciones Es 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 Muy Muy Diferente Pues Primero digo ya La gente que esté por allá en Las Vegas La ciudad del pecado Los que nos estén Escuchando Y También cuando quieran Echalos Síganme Les voy a estar diciendo Para Saludir Excelente Excelente Muchas gracias De verdad Por venir el día de hoy La verdad Es un placer Tenerte aquí Ya sabes que Las puertas Están abiertas Me dijeron que había carne asada Que había Bebida Tiempo seco Pero Pero Es Es un problema tuyo Porque Dijimos Había Había Tiempo pasado Si hubiéramos dicho Hay carne asada Es diferente Hay No No Se la comentó A este Joaquín Lo di con los Huesos A todos Solo Ni los huesos Quedaron No No Pues dije Ya está lleno A ver La carne Pues aquí Ni agua Man ¿Qué es un gancito? Ni de las Fictolai Me dieron Ese no quiere Que llegues Allá a la ciudad Del pecado Sino al cuarto Del pecado Allá Coger un gancito Tengo el azúcar Parezco Muñuelo Otra pregunta Que tengas Tratate Tratate como El calzón de india Puedes hacerla Si bien O Pregunta Lo que tú quieras Quieres preguntar Pero No Pues Sabíamos Que estabas Que rompiendo La línea Porque Tienes que apartarse El proyecto De ese Que Te rompiendo La línea Estamos Con ese proyecto Pero Yo creo que Hay cosas En cada persona Las cuales Te llevan A trabajar Cuando No No Hay Ese Ese Match Ese No 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 vas a poder hacerlo Entonces Yo soy De las personas Que Si no está Eso ya bien Yo prefiero Mejor tu amistad Por parte De Lo que No Está bien Mantienes la amistad Todo está bien Eso es lo bueno Eso es lo bonito Porque Es normal Que pase Cosas así Es normal Tener Indiferencias Yo prefiero Mejor eso A que Si no Nos entendemos Ahorita Más adelante Puede haber Problemas Y ya lo Voy a evitar Entonces Creo que bien O sea Siguen de amigos Está bien Se abre Yo creo que Se cierra aquí Pero Es un ciclo Todo Es un ciclo Cierro aquí Tienes que empezar A ver las otras Entonces Seguir con Otros proyectos Uno ya está En el medio Como este Creo que Se ve un poco Raro Se ve un poco Raro Uno ya está En el medio Y sabe No sé Si están Hablando Ustedes Subliminalmente O que Mierda No Tienes que Parar Por favor Una pastilla Porque le estaba Volviendo la cabeza A él Hace rato Algo estaba pasando No sé Que traer Muchas pastillitas Y no se me quita Por qué Por algo Pues Sigue Continuemos Tienes que No se me quita No se me quita No se me quita No se me quita cuando tienes una gran tarea la generación eso es lo más difícil honestamente es poder adaptarte el modo de pensar la música las ideas lo que es música gustos todo lo que trae la nueva generación que le llaman de fiscal es una generación de fiscal porque somos frágiles como tú no quebrar así no quiero no quebrar así no es también el punto eso es el punto eso es lo que viene muy delicado todos los ofenden y le dices hey muéveme por favor esta pieza de agres ya me gritó entonces y si no si le dices oye discúlpame por favor puedes ayudarme si lo explicas bien y chingón no te entiendo que me mueva la pinche pieza la madre son machingadas yo sé que las cosas si fueron muchos fueron malestar pero todos no se nota no se ve mucho pero pero si es difícil trabajar con las generaciones aparte que ellos traen otras ideas no traen lo mismo que traía uno en ese tiempo ahorita se crearon ellos de una manera muy diferente porque los padres yo también tengo hijos ya de 15 años entonces ellos tienen una idea diferente depende como haya sido su papá o su mamá con ellos en casa esa formación el papá y la mamá no no mira ay no me grite es que me aturde si ya no estamos a los tiempos cállese los cinco es más ¿saben qué? miren para toda la racita que tiene ahorita sus bendiciones porque ya van a salir de vacaciones ya van a salir de vacaciones ya salieron ¿ya? pues sí ok para todos los que ya salieron de vacaciones y que tienen sus bendiciones así entre los 17 18 hasta los 21 este miren mándenlos un ratito que vamos o sea de aquí miren se los sacamos educados que si sufre de insomnio su hijo que dice no puede dormir en la noche que tiene ay que estás a las 2 de la mañana y que ya lo está llevando el médico porque ya le quieren dar medicina para que pueda dormir miren antidepresivo miren nosotros aquí se lo curamos se lo juro que si no tiene hambre y que llega a su casa y que le dice ay ma es que eso no me gusta que esto no mira como regresa comiendo bien durmiendo bien porque ahí me mandaron uno a LX y regresó mira se le quitó lo del insomnio lo curé lo curé lo curé no nos dimos cuenta estaba durmiendo en el carro cuando venía contigo a que vea decían decían tu mamá que no 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 dormía donde compras más vendes más ganas más y duermes más no pero decía mi papá yo creo que también la generación mucho está de que se quedan a dormir hasta muy tarde 2, 3 de la mañana pero realmente pero levantatelo temprano 6 de la mañana y ponlo a trabajar y darle movimiento y verás si no a las 8 o 9 pero bendíense cama usted tiene una bendición así mándenmela allá en la paquetería con mucho gusto yo se la voy aquí abajo especialmente en el verano que hay que cargar los trunks a mano que va para afuera los contenedores en el solecito ahí si se van a casar un poquito más y les va a dar hambre y allá si les damos agua no como aquí wow aguas claro creo que tenemos agua de pichi verdad si de pichi ya lo que pasó con la pichi no sé es por eso que les servimos aquí si ay vale mal de todas maneras es agua ya no me importa yo traigo dice mi mamá traigo panza de vasoero de cara de cara no 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 compañero no reempuje no alza la pichi no más que se pare para que se vea también igual lo que pasa es que aquí la cámara no me apunta para acá no es un espejo pero si te paras de este lado mira como está polarizado dice el líder yo por eso me siento de este lado no me dejaron él aquí es que tus canigos de verdad que venir aquí con ellos es pura risa es cotorreo pero siempre quieren alborear a papá papá ya se sabe el padre no tienes toda la razón tienes toda la razón honestamente yo sí creo ya y sigo con la luz de cabeza la verdad no será que tal para darte yo creo no no puedes eso ya no 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 ya 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 quedó curado ya quedó curado pregunta 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 no sé si nunca siempre no 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 la verdad no no ya no no ¿Por qué no preguntan ahora que vengo? Solo tengo algo que agregar. Las tradiciones, es bueno pasarlo de generación. Yo veo que ya veo menos fiestas, ya no traen las piñatas, ya no traen los same traditions. Yo creo que la tradición, eso es muy importante. Es muy importante, no traen las piñatas, no traen las piñatas, no traen las piñatas, no traen las piñatas, pero yo creo que ya se ha cambiado, es como te digo, ha cambiado mucho lo que es en las tradiciones, en las fiestas, cuando realmente yo creo que Lucas, yo creo que ya no lo he visto. Pero una fiesta, cuando tú hacías una fiesta, yo creo que era una convivencia, todo era una plática muy amena, con el vecino, con el compadre, con todo. Ahora ya si tú vas a una fiesta y te das cuenta, todos están, tira. Y en el pinche teléfono. No, si no tienes que ir a un león, ni siquiera en la fiesta, vas a comer con tu familia, o vas a comer con tus amigos. Y nadie está realmente, no hay una conversación. No, no hay una conversación, yo creo que es que está parte también. Todo el mundo está pedido a ese teléfono y diciendo, escápate TV. Por porcas, no. Uno y uno. Pero yo creo que también, o sea, están mensajeando de aquí a allá, o sea, si ya viste acá. O sea, qué rollo platicas, puedes hablar. Yo creo que también eso ha afectado mucho a la nueva generación. Por eso es que muchos están sufriendo de que los chavos dicen, ya sobre el estrés. Bueno, tiene 21 años, chavos, ya está en 43. No, ahorita hay un porcentaje, no sé exactamente, pero no quieren manejar la nueva generación. Todo eso también. Oh, sí. Que todo eso es puro Google. Y todo con la tarjeta de Mami y Dani. Todo. Es que ahorita te digo, todas esas plataformas como tú, por favor. O sea, el Uber. O sea, ahorita ya los chavos realmente dicen, ay, yo ya no quiero manejar. Me pido mi Uber. Dale. Ya, es que tengo hambre. Me pido mi Uber. Ya. Ah, que quiero que me traigan algo de la marqueta. El Instacart. O sea, todo está ya muy. Sonidos a Gio. Todo está muy aquí a la mano. Entonces, eso realmente yo creo. Y después la gente empieza a coger peso. Sí. Saludos a Arnold. ¿Qué? ¿Antonio? ¿Uber Eats? ¿Antonio? ¿Uber Eats? ¿Qué? Sí. Sí. Ay, cabrón. Yo soy una generación. Yo puedo hablar todo. Esta generación es una bola de flojos, huevones. No, no. ¿No quieres ir a la escuela? Estoy perdido. O dejan el college a medio camino. No, no. Realmente no quieren trabajar. Ya. Ya. Pero, 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 ¿sabes por qué pasa eso? Gris, por favor. No te filas con eso. Sí, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque yo creo que papá y mamá les dan, les dan, lo que tal vez en ese momento nosotros no tuvimos. Yo, yo con mi hijo, nunca he sido de esa manera de decir, ¿sabes qué hijo? No, tal vez yo se lo puedo comprar. No se lo compraba. Él me decía siempre, mamá, si quiero un juego, un fliste, mira que mi amigo ya lo tiene. ¿Sabes lo que? Trabaje. No. Dice, es que mira, que esto, es que, lo veía y no se lo compraba. A veces mi esposa, a mí me tenía, era así, me lo decía. Ah, eres un dinero, eres un dinero, todo. Y para tu hijo, ¿qué es? Oye, eso. Pero si tú lo haces de la manera que tú quieres, tú vas a ser una persona floja, huevona, sin ganas de ser nadie en la vida. Digo, él cuando esté grande y que ya tenga una mentalidad y un enfoque, digo, ¿qué solito va a venir conmigo? Y yo le voy a decir, gracias, papá. Y yo le voy a decir, mamá, para cagar, antes me querés comprar los flores, tal vez. Y el nieto te va a decir, ah, mi abuelito es un tiempo. Lo va a decir, lo va a decir. Sí, pero aprende, mira, es como mi hijo, mi hijo. Yo creo que lo que él hace, se pendiente, ¿me entiendes? Qué bien. Él no es una persona que yo lo veo y dice, ah, está quieta. Qué cabrón en la camiseta. Venga, se viene conmigo a cargar los trailers. Lo ves adentro, está aquí ando sudando, machín. Entonces, yo cuando lo veo, mi esposa le decía, mira, le digo, en la vida, yo creo que van a decir, no, sabes qué, para irte, un hijo de la chingada, es un cabrón, un, para esto, para el otro, ¿no? Ay, un hijo de la chingada. Digo, ni madre, yo no quiero ver. Y eso se los dije, no, yo no tengo, yo no hice nada. Se salieron de mí, pero no son pendejos. Y se van directo. Y a mí no me razón y se pone aquí. Ando de ahí, para arriba. Pero el enfoque para arriba, si usted quiere hacer feliz. Porque si usted se queda ahí como pendejo viendo a los demás, tú ando a Playstation, esa madre no te va a tragar, ¿no? ¿Quieres tener lo que tienen los demás? Chinguines, soprano. Así es la educación. Si ustedes, cada quien educa como quiere, ¿verdad? Pero realmente yo sí he visto muchos chavos que ahorita, así de verdad, de ustedes, que los he visto, que andan pintando las paredes, andan en pantillas, andan en tolados. Y yo, hermano, no, pero no te lo oye bien perdido. Entonces, ¿cómo te vas a parar de que era? Ah, no, 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 es triste. Es triste verlos, ¿sabes? Porque a veces yo me topo en las calles y ves. ¿No me puede ayudar, hermano? Yo sé, me duele la diama. Estás joven, cabrón. Pero tienes que hacer como yo hago, te voy a dar un secreto. No es saber qué es lo que hago. Y todavía lo hago de vez en cuando. cuando yo veo que la persona se me va a acercar a pedirme el dólar, antes de que me lo pida yo le pido a él el dólar entonces queda como y créelo y no hay pero es que tú sí lo necesitas no, yo creo que lo necesita más que él yo pago renta, él no es una diferencia bien grande pero eso siempre trabaja eso trabaja siempre la voy a pedir la voy a buscar porque tú sabes cuando te van a pedir tú sabes si eran el no, yo lo único que decía me pasé una vez cuando me llegué a parquear en el canica llegué y estoy chino ya quería entrar al baño y el único parking que estaba en ese lugar era el canica ya cuando había ya estaba la tempestera ya no me va a traer no traigo el canica entonces ya cuando me parqueé así, pum, enseguida se jaló porque me vio y se viene así ya venía hasta con su maquinita para darme el ticket cuando me bajo y empiezo y dije me duele mucho y se queda la tiquetera después le iba a dar el ticket pero ya lo vi es que no lo he puesto en el tiempo y el carro todavía pero no lo agarré y entré caminando así y salí caminando así pero me quité un ticket de 500 dólares porque ya venía a dármelo pero si tuve que hacerlo dije no, tengo que actuar no es muy cabrón porque no hay ningún parking y yo quiero ir al baño a donde chingase no, pero está bueno está bueno estos dos de muchos aprenden algo estás de la generación lifehacks lo que los llaman ellos el lifehack el lifehack ya no, lifehack tú lo vas a aplicar alguna así de hacer así algo que es lo más loco que has hecho tú así como él hizo la he dejado un mal comentario después se tomó el comentario bitch sí no, no pero algo así no, no, no pues no, no no ha pasado nada no ya apenas llevas cuando no ha de 21 ya no, es que va a tener algo que decir después de la de la fiesta que nos va a dejar aquí escápate TV oh sí ahí sí van a pasar sí ah ay 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 muchachos yo creo que yo tengo muchas historias así ¿cuál es la tuya? pues la que me puedo recordar es que me hambre una vez pues fui a un restaurante pero se me olvidó mi cartera tenía como la edad de él fui le haré un pelo le ordené la comida y puse el pelo ahí en la comida y me la dieron algo así pasó sí hay muchos que hacen eso wow no 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 le salió un pelo ¿cómo me voy a comer yo esto? no yo todavía lo hago pero es que está como está sí sí la pasamos y la comiendo arrancó todo sí no y te dan la otra gratis y ahí ganas dos hamburguesas te dice oh pues ya te con eso oye ya tienes dos y por eso tendrías así por eso no soy tan delgado de apellido no pero antes no se necesitaban delgados todos todos y yo estaba más gordo imagínate y ahora yo soy placo pero pues ya después ahorita vas en 21 deja que pases a los él piensa que soy gordo y mira el que habla él se cree todavía más flaco que él sí bueno que se cree diferente sí con el nuevo le doy lo que yo quiera sí ese fue el creer el pandamos se cree de todo sí se está sacando los trapitos al sol ay señores pregúntame arnold pregúntame que ya estabas ahí que ahora le llamo verdad estaba ahí chimbeando que tal es que te iba a preguntar un montón de cosas que tal es que el viejo para eso está palabra me sobra espérate espérate hasta la fiesta en escápate para fiscal ahí en la corte sino para puramente los preguntan gracias pero bueno vamos a tener muchas más oportunidades de tener al pariente acá de regreso vamos a publicar algo dios quiera todo salga bien con esto de escápate tv hacer algo con los muchachos y el día de hoy pues estuvimos aquí el señor arnold delgado el pariente aquí el pariente el señor Damián Cornego y su servidor Lucas Garnica eso fue todo por el día de hoy nos vemos mañana mañana y recuerde que el que madruga adiós Dios le ayuda pero no es cierto el que madruga tiene sueño por la tarde así como el trabajador este oh oh oh